De las pericias realizadas en el lugar de los hechos, sí hemos podido determinar, ahora sí lo puedo decir con total certeza, que ha habido un tercer vehículo, que también ha contribuido al accidente. En la reconstrucción de los hechos y las pericias realizadas en el lugar, se ha podido determinar que el vehículo iba en aproximadamente entre 100 y 110 kilómetros por hora. ¿Cuál de los vehículos? El vehículo que impactó, donde estaban los ocupantes que fallecieron. Entonces había un exceso de velocidad. Entonces como el camión se encontraba al lado derecho, en el mismo sentido de la vía, él ha querido pasarlo. Estamos reconstruyendo, es un poco difícil poderlo afirmar aún todavía. Estamos con los temas de planimetría, estamos con los temas del levantamiento de información. Pero se dio con la sorpresa de que venía un vehículo en sentido contrario. Entonces él ha ingresado nuevamente a su carril y le ha ganado el tiempo por la velocidad. Ya ha tenido cuatro segundos en aproximadamente para poder reaccionar. Cuatro segundos, imagínense, y le ha ganado. Ha impactado, producto del impacto, el carro culatea. Y la cola del vehículo Mahindra sale de su carril e impacta con el espejo retrocesor del otro vehículo que no está identificado, que se dio a la fuga, que no auxilió. Y eso está en materia de investigación porque, imagínense, reconstruir todo un hecho a partir de un espejo es un poco difícil. No tiene ningún número de serie, un espejo, lo que hemos hecho en acciones paralelas es remitir esos restos de vehículos o de accesorios a la división especializada de robo de vehículos para que pueda hacer los peritajes y nos pueda determinar a qué vehículo pertenece. Características generales. Y de ahí poder visualizar algún video de alguna municipalidad, de Huancarani puede ser, o de Paco Artambo, o alguna versión de algún vecino que nos permita determinar qué vehículos pasaron ese día con esas características para que nos puedan informar.